Buenas tardes, hemos empezado a hacer una parte del programa y tenemos que empezar a tener intervinientes y nos hemos quedado dos, hemos quedado la ciudad andaluza, el sindicato el cario, Carlos y Miguel, que tienen la palabra, pues usted el cario primero, Miguel, no lo apoya tampoco, pues Carlos, ¿vale? Bueno, sobre economía alternativa. Bueno, vamos allá, ya sabemos lo que interesa, ¿no? Por la mesa y por el... Yo había titulado una intervención que pretendía que fuera una especie de planteamiento general para lo que luego iban a decir, tanto Miguel como el otro compañero que, al final, puede hacer un planteamiento general sobre los elementos positivos que tiene, que entiendo que tiene la constitución no te queda para, con vista, evidentemente, al presente y sobre todo al futuro, a la superación del sistema económico capitalista. Entonces, bien, no me voy a dejar ya al artículo primero, etcétera, etcétera, de la constitución de los que ya hemos hablado esta mañana. Me quedo con, cuando algún compañero ha planteado las movilizaciones del siglo XIX, etcétera, me quedo con este punto del relato, porque estas movilizaciones son propiamente andaluza, en mi opinión, no porque, no por, quizá, por otras facciones, sino porque se corresponden con el marco autónomo de la lucha de clases, que constituyen Andalucía, y están impregnadas del conflicto social andaluz, todo lo que ocurre en el siglo XIX, aun teniendo contenido soberanista, aun teniendo contenido nacional, son sobre todo andaluza, porque están impregnadas del conflicto de la lucha de clases que se produce y se genera en Andalucía. Tenemos, además, la suerte de que en este contexto de constantes recueltas, etcétera, del siglo XIX, tenemos la suerte de tener un texto que no son unos hechos históricos, que es un texto, entonces, en el que ya hay un detalle mayor de las posiciones, como es esta constitución andaluza, que, además, no se abstrae de las circunstancias de su periodo, sino que viene a colombar. En uno de los primeros artículos de la constitución federal andaluza, no olvidemos que son tres, la federal, la del cantón andaluz y la del municipio andaluz, en la institución federal, en el artículo 4, aparece uno de los cuatro objetivos de la federación andaluza, aparece uno que sería estudiar en principio la igualdad social y preparar su avenimiento definitivo, consistente en la independencia económica de todos. No hay análisis más breve y claro del sistema económico capitalista en Andalucía en aquel momento y aún hoy, es que es que genera la desigualdad social. No se explica de otro modo que ocupe un lugar tan preeminente en el texto constitucional el cuarto artículo del 98 que tiene la constitución federal andaluza, en el que se incluye dicha premisa junto a otras tres como objetivos esenciales de la federación andaluza. El sistema económico capitalista en la desigualdad en justicia a escala mundial y, por supuesto, también en Andalucía, lo sabemos. En el presente año 2015, por ejemplo, ha sido el primer año en el que el 1% de la población mundial ha acumulado tanto patrimonio como el resto del mundo. Y desde el año 2000 hasta la fecha, el patrimonio de ese 1% más rico ha crecido, a pesar de encontrarnos en un planeta inmerso en recurrentes crisis económicas. Mientras tanto, el 71% de la población mundial tan solo posee el 3% de la que tiene el planeta. Hay quien dice que el capital no tiene fronteras. Seguramente, para justificar de alguna manera que las grandes concentraciones de capital se sustituyen dentro de las fronteras donde estas personas que lo dicen se ubican. Concretamente, en las estadounidenses. Las estadísticas señalan que lo que llevamos en el siglo XXI, la riqueza, sigue concentrándose en Norteamérica y en Europa. Tan solo Norteamérica aglutina una cantidad de riqueza en millones de dólares, similar a la que resulta, si unimos, la riqueza de Asia y el partícito de China, de Latinoamérica, de la India y de África. Por último, la riqueza tampoco se reparte por igual, no hay una sociedad. Los jefes de las empresas que cotizan en el IBEX 35, por cierto, de las cuales solo hay una empresa que se anda a USA, el resto de las empresas están mayoritariamente en Madrid, algunas en Cataluña y en otros lugares, pues los jefes de esas empresas cobran 158 veces más que un empleado de dicha empresa en 2015, mientras que un año antes, en 2014, solo cobraban 87 veces más. Andalucía se encuentra inmensa en esta dinámica de desigualdad que genera el capitalismo desde hace siglos. La renta per cápita de la población andaluza constituye el 74,5% de la medida estatal. Ni siquiera en el periodo del boom inmobiliario, cuando el espacio natural andaluz sufrió una agresión sin precedentes en forma de organización de espacio de estables, de espacios legalmente protegidos por su importancia y por su valor ambiental, e incluso de playa, con el famoso caso de Alvaro Bilbo, ni siquiera en ese momento la tendencia se corrigió. Ni siquiera en este periodo en el que la economía despuntaba por esta forma de resolver recursos naturales en Andalucía, se aproxima a la medida estatal y justo antes de que se desplomara el negocio de ladrillo en 2008, la renta per cápita andaluza, en aquellos momentos de bonanza económica en Andalucía, esa renta per cápita era un 77% de la media estatal. Cifras muy parecidas resultarían que se realizaban el pie andaluz en comparación con la media del mismo pie. En el caso de Andalucía también se está dando el conocido proceso de confrontación de la riqueza, no solo social, sino también espacial. Este fenómeno está generando, desde el vertebración de nuestro país, vaciado de comarcas, especialmente del interior de Andalucía y aclutinamiento, acumulación de población en las grandes aglomeraciones urbanas andaluzas que son, como todas las grandes aglomeraciones urbanas y personales, con caminancias. Echamos un vistazo a la distribución provincial del Pino, encontramos con que la provincia, sin olvidar que las provincias son un invento del españolismo en la primera mitad de siglo XIX, y por lo tanto no las consideramos válidas, pero bueno, no es una demarcación que existe, pero la provincia de Sevilla aporta el 24% del Pino. Se sigue en Málaga con un 19, Cádiz con un 14 y el resto con un 10% o menos. Para los federales andaluces que redactaron esta constitución en la de 1863, la igualdad social estaba en frente al capitalismo. Ya fue algo que aquellos que usaban por revolucionar Andalucía en el siglo XIX tenían donde la injusticia social y la soberanía humana, tanto individual como colectiva del pueblo andaluz, están reñida con las leyes de medio mercado y del sistema económico capitalista. Por ello, la Constitución Federal contempla en el artículo 9º que la autonomía individual comprende el derecho al trabajo y la ley de disponibilidad, el derecho a la propiedad limitado por los derechos sociales, sin vinculación ni amortización perpetua. Es decir, que para el libre desenvolvimiento del individuo, que es el pilar esencial que establece el poder popular andaluz según la Constitución Antequera, un poder que va de abajo hacia arriba, pues para el libre desenvolvimiento de este individuo y para el funcionamiento de Andalucía como confederación de los cantones andaluces, la soberanía debe basarse en el derecho al trabajo y la dedicación a la propiedad privada, en función de los derechos palestinos. Y aquí encontramos un primer elemento que creo que es de interés en este aspecto, en el puesto de buscar una alternativa económica en Andalucía para el futuro, y es un elemento que debemos recuperar en nuestra apuesta por un programa para una futura Andalucía soberana. No ahora no es una unidad libre, sino hay un pueblo de mujer y hombre libre. Y está libre en casa sobre el derecho real y efectivo al trabajo y a la dedicación del derecho a la vida, en base a los intereses sociales. En segundo lugar, el carácter social de la Constitución de 1883, evidente, y por desgracia su reivindicación sigue estando desde la actualidad. Las relaciones entre trabajo y capital entre los trabajadores y aquellos que tienen el capital para generar empleo y realizar contrataciones no son libres e igualitarias. Eso es algo que ya sabemos. También que en Andalucía se dan condiciones especialmente negativas para los trabajadores en este sentido. Para los juveniles de 20 años que llegan a un 71%, tasas de desempleo de 31,7%. Pero lo que llama poderosamente la atención es que buena parte de la patronal andaluza, andaluza en un sentido geográfico, no político, porque está radicada en Andalucía, viola los convenios colectivos y los derechos esenciales. Pero esa patronal es la misma que es subvencionada o alimentada por las instituciones públicas. Unas instituciones que dependen directamente de Estados Estados Unidos y de la Unión Europea. Por ejemplo, recientemente conocíamos el caso de una empresa, es el Camacho de Alimentación Social Administrativa y Comercialista, que comercializa marcas más o menos conocidas como Numerado de la Oiga Fábrica, Aceitúbalo Fragata. Esta empresa es Andaluza. Andaluza, repito en un sentido geográfico, no en otro sentido, porque si fuera Andaluza no explotaría y sus compatriotas, ha recibido en los últimos cinco años de 2011 869.000 euros de la política agraria comunitaria. Ya en la Constitución de 1883, en la Constitución Federal, se señala en su artículo 31 que la futura Andalucía soberana sería una Andalucía hecha para defender a los trabajadores y reza que en toda suerte de obras y empresas existe la responsabilidad civil por parte de los dueños de la actividad de la vergüenza que contestan en el público, operarios y dependientes, sin que sea excusa para la efectividad de las indemnizaciones consiguientes, el descuido, ignorancia o imprudencia en ambicios. También se reconoce en el artículo 33 de la Constitución Federal el derecho de los trabajadores a defenderse, reconoce la obligación del movimiento obrero de generar espacio y conducta de los trabajadores comunes. En una etapa de transición hacia un nuevo sistema económico, se superen las contradicciones del capitalismo reconociendo el derecho literalmente a la resistencia solidaria. En la misma línea el artículo 31 de la Constitución del canto de Andalucía reconoce también el derecho a la creación y fomento de cajas de resistencia. Resistencia, se entiende. Asimismo, la Constitución Federal en su artículo 40 y la cantonal en el artículo 37 y 38 para no hacer el derecho a la elección de diputados de profesionales o de clase para el Congreso Federal y la Cámara Cantonal respectivamente. La Andalucía que propone la Constitución andaluza es un país donde los trabajadores están constituidos en un contrapoder efectivo y en este punto encontramos un segundo elemento esencial en el programa económico de la futura Andalucía libre y de la transición del sistema económico nacional de la economía basada en el bien común y en el sector activo, la Andalucía soberana deberá proteger y promocionar el movimiento obrero como parte esencial del contrapoder popular a la mano, huyendo de la neutralidad y la actitud equidistante en las luchas. La política económica andaluza no será neutral, sino que tendrá un carácter potenciador de la lucha contra el capital y los tratamientos, con mira establecer cuarentemente con la propiedad social de los medios de producción y la propiedad social de la producción mundial. Y luego un tercer elemento, los cinco solamente, y es que vivimos en un sistema de economía planificada a la inversa en cierto modo. El capitalismo del siglo XXI se ha convertido en un sistema en el que las políticas económicas solo se aplican para ajustar las grandes cifras macroeconómicas, para reflotar a la banca y a las grandes empresas, mientras que son las leyes brutales del lío del mercado, las de la oferta y la demanda, las que se encargan de regular la economía real de la que forman parte las vidas de los que tenemos por cien buenos negocios en los trabajadores del pueblo andaluz. Las grandes inversiones públicas de capital no van dirigidas directamente al pueblo trabajador andaluz, sino que se destinan a la patronal, que juega el papel de distribuidor de riqueza. Y esto es una paradoja, teniendo en cuenta que la principal tarea de la patronal en el sistema capitalista es la de apropiarse de la riqueza generada por la sociedad y no precisamente la de repartirla. En las subvenciones de la PAC 2015, por ejemplo, encontramos que cuatro de las siete mayores fortunas de Andalucía habían recibido ayudas millonarias de la PAC. En la Casa de Alba, primera fortuna de Andalucía, tres millones de euros. En la Mora Figueroa, quinta fortuna, cuatro millones de euros. En la séptima fortuna, que es al Grupo Noga, de Nidola Osula, ocho coma dos millones de euros. Esto ocurre por la connivencia de la institución europea, española y, por supuesto, la propia ruta que se preocupa es de que precisamente los andaluces no se enteren de lo que está pasando. Y los andaluces de 1883, que sufrían circunstancias parecidas de apropiarse de la riqueza pública por las clases dominantes, distintas en las formas, pero similares en el fondo, otorgaron a la Constitución del Federal Andaluza en su artículo 27, que el futuro gobierno de Andalucía podría ejercer sobre la organización, existencia, creación y sostenimiento de consejos de oficio para la dirección facultativa de los gremios, pero sin autoridad sobre ello. Crédito a favor de la sociedad obrera, ya abrícola, ya industrial. Cultivo y colonización de los bienes raíces de la región y su explotación industrial por parte de las referidas sociedades, como la organización y la organización del Estado, sociedades obreras. Por lo tanto, aquí tenemos ya otro tercer elemento de interés a la constitución que tenemos en esta mesa. La futura anualidad soberana, donde entrará sobre la denuncia política y el fomento de una economía al pueblo andaluz. Vertebrada por la iniciativa del pueblo andaluz, pensada en la riqueza al pueblo andaluz y apoyada por las leyes económicas de la Federación Andaluza. Una economía en la que el pueblo de trabajador andaluz deje de trabajar por primera vez para los demás y empiece a trabajar casi mismo. Será el momento en que se sienten las bases para que se pueda desarrollar las fuerzas productivas andaluzas, terminando con aquella máxima que resumía Andalucía bajo el capitalismo con una frase que era la tierra más rica de Andalucía. En cuarto lugar, me gustaría subrayar que en Andalucía actual las instituciones siguen liquidando patrimonio público. Según la página web de la Consejería de Agricultura, a mediados de 2015 había fincas públicas que se estaban vendiendo por lotes. Fincas públicas, propiedades del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, o que ya se habían vendido. Marambú en Cádiz, el Chalza en Huelva, en Granal, Portillo Vaquero, Chozones, Portillo de Medio, La Parra, en Córdoba Ocas 3 y en Córdoba Somo. La propia Junta hacía sus cálculos de ingresos que al total de estas ventas, que pensaban que iban a hacer en 2013, cosa que no fue así, y le salía un total de 37,7 millones de euros que iban a ser enajenados en el patrimonio público andaluz. En su disposición, en la disposición adicional, hicimos quinta, de los últimos presupuestos, de los de 2015 o de 2016, no nos ha dado tiempo a mirarlo, pero los de 2015 aparece bajo el título de, un título tal lo digo como dinamizar el patrimonio agraria andaluz, pues estos presupuestos de 2015 recoge la posibilidad de una privatización de este patrimonio para su venta, como ha venido ocurriendo con la finca del Yara, y así se vende un bien colectivo en subasta en la que la Junta, con sus principios neoliberales anuales, ni siquiera limita la participación para que solo participen los pequeños agricultores de la zona de la venta, sino que la entrega de facto a grandes empresas capitalistas extrañas a las comarcas. Este proceso tiene lugar mientras 3 de cada 10 personas en los pueblos de Andalucía más pequeños tiene más de 65 años. La constitución del cantor andaluz en su artículo 54-H entiende que es del poder ejecutivo la potestad de administración, explotación y arriendo de las propiedades públicas, pero sin opción a la jena otra cosa que sus conductos. Y la constitución federal en su artículo 62.g, que se refiere a este tema, administración, explotación y arriendo de propiedades públicas, y la constitución del municipio de Andaluz en el artículo 25.x, hablan de explotación, hablan de administración, pero en ningún caso se refieren a la venta de patrimonio. Por lo tanto, otro elemento más en el que la constitución del 83 de 1883 está más avanzada que el estatuto del 2007. Otro elemento sería, por lo tanto, que la futura andaluzía libre deberá tener un patrimonio público en uso como un instrumento más de intervención en la economía y en ningún caso como un elemento para cuadrar sus cuentas, sus presupuestos o para ser liquidado. Y por último, una última consideración sobre dos artículos. El primero es el artículo 81 de la constitución federal, que alude a que no se podrán establecer impuestos entre estos y mucho menos, creo que, en fin, no lo tengo atado, y mucho menos hacer una expresión de este tipo sobre los servicios públicos, cosa que ahora estamos viendo con de los hermanos de Sanidad, etc. Y el artículo 82 de la constitución federal determina que la hacienda sirve para amagar las atenciones de la región y la deuda, la cual se compone de las correspondientes de las provincias actuales de Andalucía al constituirse la federación, debidamente justificada de su legitimidad. De forma cara de apuesta a la revisión de cualquier deuda de las instituciones anteriores y a la legitimidad de la nueva. Y esta es la última reflexión que, de forma breve, quisiera hacer. En fin, nos sugiere por una parte que en la futura Andalucía Libre, evidentemente, no se puede sacar dos veces por ningún servicio y menos en servicios públicos. Y la segunda cuestión es que la futura Andalucía Libre en ningún caso puede reconocer deudas u obligaciones. Hablamos en este caso no en un sentido económico, sino también podríamos aplicarlo a la política internacional, las bases militares extranjeras de Andalucía, etcétera, etcétera, pero en el caso económico de deudas y obligaciones, que no sean las contraídas por las instituciones creadas por esas Andalucías soberanas de Cayetana. Y nada, en conclusión, a pesar de que han pasado más de 130 años, la constitución andaluza posee unas propiedades económicas que, en algún caso, como hemos visto, aún hoy están por superar. La constitución de 1883, evidentemente, nos da algunas pistas en este sentido, algunos indicios hacia dónde debe caminar la lucha por la liberación de la democracia. No solo en lo político, sino también en el económico. Y una lucha por la libertad cuyo testigo tomó la infante costando de la vida a manos del fascismo español. Y ahora que vivimos una cultura histórica en la que el capitalismo en su fase imperialista da sus coletazos más fieros, quizás porque presiente su final tal y como la hemos conocido hasta ahora, ahora quizás las políticas económicas conciliadoras con un capitalismo de rostro humano, que tampoco han sido capaces de disminuir la desigualdad en una sociedad, quizás al momento de que sean superadas. Estas políticas no solo no han sido capaces de disminuir la desigualdad, sino que se han desarrollado a costa de generar mil veces más desigualdad en otras ciudades. Es el momento de situar a la Constitución de 1883 en un lugar que le corresponde como referencia obligada, también en lo económico, de la que le corresponde como referencia obligada a la desigualdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 en el tema ligándonos con con lo que se estaba planteando esta mañana en alguna de las intervenciones donde se planteaba que la constitución de África era la soberanía o el ejercicio del poder que se planteaba en el proyecto de constitución de 1883 era un ejercicio compartido o compartimentado en la parte económica también, es decir, capaz en la esfera de soberanía la municipal, la cartonal y la federal pues en cada una de ellas existen competencias propias y que son complementarias algunas a otras por un lado, todos podemos decidir en todos los hábitos de la economía pero al mismo tiempo que todos podemos decidir tenemos que decidir todos todos los municipios todos los cantones andaluces de la forma en que está entreverescada el ejercicio de la soberanía por ejemplo en el poder municipal directamente los vecinos a través de las asambleas legislativas donde las asambleas de vecinos y vecinos las asambleas comunales como se le dice la constitución aparte el ejercicio de la economía elabora todo tipo de leyes en particular sobre la economía tienen competencias para legislar sobre todas las clases y todo lo tocante a la propiedad regular elibre avecinamiento y emigración y intervenir en los conflictos económicos desde la equidad desde la igualdad como estamos acostumbrados en las constituciones burlesas que nos dicen que todos somos iguales ante la ley pero claro somos todos iguales ante la ley los amos y los esclavos pero los amos y los esclavos no somos iguales entre nosotros la constitución de los federales andaluces desde el final de este siglo incluye el principio de equidad es decir igualdad sí pero favoreciendo siempre a la parte más débil en la relación un ejemplo de ello lo ha dicho antes de Carlos cuando se regula en la constitución y lo ha puesto como ejemplo de que cualquier tipo de acción telaboral es siempre el propietario de la instalación del responsable independientemente de que el obrero conociera o no las medidas de seguridad e independientemente de que el obrero aplicara o no las medidas de seguridad siempre era para efectos de indemnización siempre era responsable el empresario hoy eso es una locura hoy el responsable siempre es el muerto o el herido el empresario jamás no hay nadie metido en la cárcel por matar o morrer ningún empresario cuando hemos estado cayendo durante de la crisis cuatro muertos diarios en accidentes laborales dentro de los límites territoriales del estado de Colombia cuatro muertos diarios sin contar con los cullidos y es una progresión una amplia y con los que visitan la advencia y los hospitales por la prestación de nuestros servicios profesionales incluso cuando tenemos el atrevimiento de llamar a los asesinos vuelva una vez llamamos a asesinos a la celulosa porque se mató un chaval a los dos días de empezar a trabajar va a irse y nos metió en una querella pero bueno se ha rajado y no la han trabajado con respecto a lo que estamos hablando de la compartimento de la soberanía el poder federal cantonal tiene el poder ejerce la soberanía en el terreno económico para facilitar todos los medios para el desarrollo de la industria y del comercio dentro de los trabajadores y el poder federal regulará las relaciones laborales es decir las relaciones de trabajo garantizan la vida la higiene y la seguridad de los obreros creación y sustitución por parte de las preferidas sociedades pobres todo lo contrario que ha sucedido hoy en Zaragoza los trabajadores de la compañía de autobuses se constituyeron en cooperativas para poder acceder al concurso de la prestación de los servicios de las partes públicas y no se lo dieron porque no habían trabajado antes nunca para la administración pública y entonces tenían aquí es lo contrario es preferente entonces lo que cabe destacar que dentro de esta compartimentación de la soberanía donde cada elemento de la sociedad o cada forma de la organización de los vecinos y la vecina dentro de la sociedad ejerce su propia competencia bien directamente bien a través de sus representantes pero a la vez con un todo y desde el principio de la equidad por encima desde la igualdad eso me quería destacarlo para que lo tuviéramos presente porque cualquier proyecto de construcción de liberación debería pasar por este principio más que el de igualdad que también el de equidad pero la constitución del proyecto de constitución de 1876 va un poco más allá de esta regla de juego democrática pensamos que es un proyecto evidentemente anticapitalista esta mañana ya se han dado algunos datos porque a efectos políticos puede ser anticapitalista en tanto que se oponen al proceso de concentración de capital que implica una centralización política en la toma de decisiones que es como se han desarrollado en los estados nacionales desde su inicio del siglo XVI hasta ahora pero en el terreno económico también en el terreno económico pensamos que el proyecto de constitución federal de 1883 es un programa de transición al socialismo en tanto en cuanto plantea que el objetivo de la constitución es decir la constitución no es un todo cerrado que esto es aquí esto es inmóvil no sino que la constitución es la herramienta que nos debe de permitir el ejercicio de nuestra soberanía del poder del pueblo del poder de los trabajadores entonces le llega o la intención es de que nos conduzca al atendimiento de la justicia social pero no se queda aquí en este en este llamamiento grandilocuente de justicia social que por la justicia social puede estar de acuerdo todo el mundo explotadores y explotados como por la paz por el bien del mundo el contra de la pobreza con esas consignas así que todo el mundo las apoya que realmente no tienen ningún tipo de contenido la constitución va mucho más allá porque vincula esa justicia social con el atendimiento de la independencia económica del pueblo yo creo que eso es lo más importante la independencia económica del pueblo es la constitución municipal y la total la independencia económica de todos es la constitución federal y es lo más importante para nosotros por lo menos para los que luchamos para los efectos de la explotación directamente porque entendemos que no puede haber independencia económica de todos ni independencia económica del pueblo si no existe la independencia económica de la clase obrera ¿y qué significa la independencia económica de la clase obrera para nosotros? pues la independencia económica de la clase obrera significa precisamente que la abolición del trabajo asalariado no puede ser otro si yo para poder vivir o para poder sobrevivir tengo que ponerme bajo el control bajo la jerarquía creo que lo tiene ya asumido sino porque desde Maastricht estamos viviendo desde la entrada desde la firma del tratado de Maastricht estamos viviendo un proceso que paulatinamente ha ido transformando el topo espíritu y el rebello y el significativo que quedó del 78 es decir la constitución del 78 establece que el Estado puede intervenir en la calificación de la economía Maastricht lo prohíbe en la constitución del 78 establece pues que hay la economía pública las empresas públicas la dirección del Estado en las empresas públicas Maastricht lo prohíbe es decir que la firma del pacto de Maastricht supuso un golpe de Estado por parte del Partido Socialista de la República en aquel momento encabezado por Felipe González porque cuando se firma un tratado internacional que contradice los titulares de la constitución habría que modificar y no se modificó de aquel golpe de Estado todo esto que no ha ido sucediendo y ese proceso de transformación ha ido rapidamente disminuyendo las empresas públicas disminuyendo el poder del Estado de tal forma que un montón de organizaciones incluso a la izquierda se proponen como reivindicación recuperar la soberanía del Estado pero vamos a ver si tiene pocas soberanía que le den por culo nosotros estamos construyendo otra cosa allá del Estado otra de las consignas que en estos momentos de crisis estamos escuchando aparte de la recuperación de la soberanía que pierde el Estado es la consignas de volver al crecimiento económico hay muchas organizaciones nuevas tanto de derechas como de izquierdas bueno izquierdas no dicen si son de un lado o de otro que permanentemente en todos los medios de comunicación cada vez que le ponen una cachofa en la boca es para exigir la fuerte el crecimiento económico y lo así el crecimiento económico es la acumulación de capital se han traducido el crecimiento económico desde los 70 hasta el 2007 interrumpidamente y a pesar del crecimiento económico también ha crecido el paro ha crecido la desigualdad ha crecido la desindustrialización o sea no sé por qué se vincula el crecimiento económico con el bienestar de la sociedad porque algunas sociedades con el crecimiento económico viven mejor pero Andalucía precisamente es el caso contrario a más crecimiento económico es decir a mayor acumulación de capital menos capital para los otros otros otra de las consiglas que están muy en voga últimamente es la reivindicación de la dignidad y vinculando dignidad con el respeto de los derechos laborales nosotros queremos que los trabajadores cobren más que trabajen menos que vivan mejor que no sé qué no sé cuánto yo les digo irse a la mierda es decir vamos a ver ¿qué carajo te lo dice si yo para vivir me tengo que malvender me tengo que malvender ponerme bajo dependencia de otro estar sometido a otro porque estáis pidiendo que me trate dignamente si es que no se puede tratar con dignidad de un esclavo la única forma de tratar con dignidad de un esclavo es lucharlo contra la escritura no hay otra por favor no le den 20 latigazos le den más que 5 y se ha tomado por culo rompamos los latigazos aunque malos que nos lo dan en todos los casos abajo el trabajo asalariado abajo el trabajo dependiente esa es la consigue que se deben de inscribir en cualquier bandera que persigue la libertación la libertad y la democracia para el pueblo y para los trabajadores y yo creo que el texto constitucional de los republicanos federales tiene mucho de eso tiene mucho de eso por lo que hemos estado hablando antes cuando habla de la independencia económica del pueblo y es evidente está muy influenciado los republicanos federales de Andalucía por todo el movimiento jornalero y campesino de la época y por las posiciones anarquistas que eran las dirigentes y la vanguardia en ese movimiento eso es lo que tenemos que recuperar y eso es lo que tenemos que inscribir en cualquier tipo de bandera en cualquier tipo de consignas si queremos realmente democracia si queremos realmente libertad y progreso para los explotados para los abogos y para el pueblo bueno pues como en la anterior ocasión se abre un turno de palabras al que conozca al que conoce al que conoce al que conoce que no con la bota y con la marita sabe que tiene uno o dos efectivamente hasta el 500 si acaso Gracias. Bueno, normalmente cuando estamos en una tertulia hablando sobre cualquier tema de actualidad, política y demás, siempre sale el tema y sobre estos temas cualquiera lo que opina o lo que expresa es un miedo a la soberanía, un miedo a la independencia basado en motivos económicos. Siempre, si nos salimos de Europa, si nos salimos del euro que pasa, Andalucía por sí sola es insostenible, es inviable económicamente si no estamos dentro del Estado español de la Comunidad Europea y tal. ¿Qué pensáis vosotros de eso? Y decirme si Andalucía por sí sola, soberana, puede ser autosuficiente económicamente. Bueno, a ver, yo creo que ya lo tenemos, lo tenemos, bueno, pues hacemos un turno, ¿vale? Vamos a poner las tres palabras y también... Diego. Bueno, Miguel ha hablado de que la Constitución, si de Andalucía que era, de 1893 que nos lleva, opone las bases para la abolición del trabajo a sanar y yo, estando de acuerdo con la abolición del trabajo a sanar y al, me gustaría que explicara más detalladamente eso y en qué se basa para apoyarse en eso en la Constitución. La Constitución de Antequera, no es quizá una decisión un poco un salto a la ligera porque nos interesa eso y buscamos apoyo donde sea, porque yo no creo que la Constitución de Antequera realmente apoye o pretenda, busque la abolición del trabajo a sanar y al, me gustaría. Bueno, yo esta mañana hablaba de la Constitución, de los proyectos constitucionales, en referencia a su encuadre dentro del proyecto republicano a nivel estatal y con el proyecto federal, que ya tenía enfatizados los aspectos dignizados de la Constitución y en sus tres textos. Pero ahora esta tarde, por ejemplo, Rubén me parece que no está, seguro que no estaría de acuerdo conmigo. Lo que quisiera destacar es que, pensando que algunos, incluso alguna gente destacada ha apuntado, la Constitución de Antequera no es una simple adaptación de una dinámica, o sea, porque tiene una parte de protección que es la dinámica, o sea, también tiene una buena parte de respuesta política a una formación social específica que es la Andalucía que es el final del siglo XIX. No es una simple transcripción de un texto estatal adaptado a las circunstancias, o sea, porque esta mañana he criticado en un lado, ahora digo la otra parte del asunto. Lo que a mí me llama la atención de las cuestiones, sobre todo una vez que uno lo arregle, es que sea precisamente el movimiento republicano federal el que va más adelante en dar una respuesta político-institucional, de proyecto político, a una realidad social determinada, articulando objetivos y medidas transitorias, como creo que le apunta a Miguel. Es decir, lo más avanzado que produce Andalucía para intentar responder a las condiciones concretas de su dominación durante el siglo XIX es parte de este proyecto y no del movimiento libertario con posterioridad, ni de las condiciones locales dentro de la sociedad democrática. Digamos, incluso podríamos seguir hasta el siglo XX. No encontraríamos nada más andaluz que intentar vincular la realidad concreta del capitalismo desigual que sufrimos con un intento de respuesta política. A mí me llama eso poderosamente la atención. Incluso no sé si hasta cuándo nos vamos a encontrar para encontrar a alguien que esté a su nivel. Otra cosa que también, de las dos intervenciones que nos han parecido muy buenas, la verdad, o sea, nosotros tenemos una situación de dependencia que no es exactamente igual de la del siglo XIX, pero tenemos tercerización, tenemos personalidad, tenemos además lo que acompaña en condiciones de dependencia a ambos rasgos, clientelismo, clientelismo para soportar el poder que ampara esa situación. Bueno, la Constitución Antequera, de alguna u otra manera, en el catálogo de medidas que habéis detallado, intentaba ir respondiendo, articulando respuestas políticas a aspectos concretos, de la tierra, no sé qué, no sé cuánto, de esa situación, que a su vez estaban vinculados con dinámicas de lucha realmente existentes. Yo creo que el desafío que tenemos nosotros, nosotros digo, el Movimiento de Reglación Nacional, la Izquierda Independentista, o lo que te llamáis como gran, es ir afinando en esa interrelación entre objetivos políticos y dinámicas de lucha sociales reales. Sabiendo que sí, ya voy a meter la pata, que algunas de las cosas que antes existían, ahora lo mismo, han dejado de existir, por ejemplo, la demanda de reforma agraria. La demanda de reforma agraria, como reparto y cambio en la estructura de la propiedad de la tierra en Andalucía, es ahora algo que responde a la dinámica concreta de lucha de los trabajadores del campo, o es algo que en cierta medida todavía se le mantiene traído desde fuera. No te lo digo para abandonar la propuesta, sino para aquilatar hasta qué punto algo responde a una realidad o es una aplicación de un proyecto general y por tanto hay que dosificarla y venderla y explicarla de una manera distinta. Y finalmente, porque me estoy enrollando mucho, yo creo que hay un desafío que generar alternativas políticas que suponen los límites y competencias estatutarias y constitucionales, hay que dar un encuadre para seguir con lo que ha planteado Fabi y el Roberto con el tema este del contexto, o sea, hay que plantear una relación de devolución y discriminación positiva, y hacer una afirmativa que deberían hablar de los ajones de estar españoles en relación con Andalucía, o sea, que nos devuelvan, que nos han ido expoliando a lo largo del tiempo, y dar, diríamos, generar una situación, como decía esta mañana, que en Andalucía mande a los andaluces y conseguir que los andaluces no se dejen mandar, como combinar a los asuntos. Y finalmente ya, pues, no hay que recubilar a los andaluces. Hay un tema que yo creo que es casi un tema en sí mismo, que es las experiencias concretas de anticipación de formas alternativas de economía, es decir, las experiencias concretas de autogestión, llamémosla autogestión, economía social, economía cooperativa y todo esto, que es un asunto bastante complejo, porque si se aportan y se experimentan, por una parte suponen un avance, pueden dar salida a situaciones concretas, pero también tenemos que ser conscientes de que pueden llevar consigo abundantes contradicciones, porque claro, si el contexto económico general es capitalista, eso es el lote de formas de economía alternativa, está permitido a ese tipo de elecciones. A ver, la primera cuestión se planteaba lo del tema de la Unión Europea. A ver, yo creo que la Unión Europea, no solo a nivel político, que quizá nos pilla de forma más colapsada, pero si no, si nos pedimos a la cuestión de la Unión Europea, la Unión Europea es el euro, el Banco Central Europeo. Y el euro y el Banco Central Europeo son instituciones y una moneda profundamente antidemocrática, que se han vendido al pueblo con algún avance, no se sabe muy bien en qué forma, y en lo que al final se han traducido en una pérdida de poder adquisitivo, subida de precios, salarios, y alejamiento de las instituciones donde se establecen las políticas fiscales monetarias, etc. Entonces, en ese sentido, por un lado, yo creo que desde cualquier perspectiva de izquierda rupturista, y especialmente de Andalucía, evidentemente es imprescindible, igual que hablaban los compañeros de esta mañana, romper con España y establecer una clara diferenciación entre lo que es Andalucía y lo que es España y el papel antagónico que tienen estos sujetos, creo que hay que establecer también una línea puntual, una administración puntual, con respecto a lo que tiene que ver Andalucía con la Unión Europea y con el euro. No hay ningún referéndum que avale la entrada de Andalucía en la Unión Europea. Por lo tanto, por una cuestión democrática, inmediata salida de Andalucía y de la Unión Europea. Y eso debería ser un requisito que debería estar encima de la mesa, en cualquier Andalucía soberana futura, etc. Segunda cuestión, evidentemente, salida del euro. De forma rauda y caros, quizás más antes el euro que la Unión Europea. Porque el euro es una herramienta que no está hecha para nosotros, sino a pesar de nosotros y contra nosotros. Si hablamos de soberanía y de soberanía económica, no estamos hablando de un mercadillo con miel de pueblo o queso de la sierra, sino que estamos hablando de tener los grandes instrumentos de la economía en nuestra mano. Porque yo tengo una Andalucía distinta. Y ahí, si estamos en eso, tenemos que romper inmediatamente con él. Porque no tener una moneda propia, tener una moneda que no es tuya, implica ser esclavo y estar sometido a las políticas económicas de otros, de aquellos que tienen esa moneda. Entonces hay que romper inmediatamente con eso. Y si no, ya vemos los efectos que tiene una crisis como la que hemos vivido. Que como no tiene un instrumento propio, porque Andalucía no tiene un Estado propio, está incluida en un Estado, que a su vez está incluido en un supraestado, y no tiene políticas monetarias propias, pues cuando viene una crisis, ¿cómo es la única manera de a corto plazo cambiar el temporal y aumentar un poco la productividad, etc.? Entonces nos encontramos con que no pagar un salario en toda la empresa. Entonces, evidentemente, construir Andalucía sobre unos mínimos democráticos implica ser ser la Unión Europea y de ley. Luego está la relación esta pretendidamente asociada, la asociación está entre soberanía y autarquía, cosas que no son lo mismo. Como una cosa, una economía autárquica, que, en fin, nos la vamos a explicar aquí, ya está, vamos a ver con los cuales son sus rasgos, y otra cosa es la soberanía política. Cuando quiere decir que el momento en que la Andalucía sea soberana, será una economía autárquica, no tiene problema. Ahora, quiere decir que, como a veces de forma sorprendente, pues hemos escuchado de otros propios que dicen que hablan de salirse de España y firmamos un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Entonces, las características de la economía andaluza en un futuro, en una Andalucía libre, pues dependerá mucho del contexto estratégico o cultural, del momento en el que hablamos, pero desde luego no puede ser ni lo que tenemos hasta ahora, pero pintado de verde y blanco, ni lo que teníamos en los años 40 de 2015, ni el libre comercio en la autarquía. Desde luego, tiene que ser, si no lo sabemos, si estamos en esto, ya estamos para construir un modelo económico distinto. La libertad política tiene que ser para también superar el modelo económico capitalista, sino para eso nos queda un poco bastantes. Yo lo tengo bastante claro y creo que los compañeros de organización también. Luego se habla de que si Andalucía sería pobre o sería rica. Yo creo que sería para eso muy beneficioso, como eso lo dice mucho el de Madrid, pues lo que tienen que hacer es darnos el concepto económico a Hacienda propia y dejarnos para los empleados, si eso es. Porque es lo que no quieren de ninguna de las maneras, con nosotros ni con nadie. Ya están planteando incluso otra vez de nuevo el concepto económico en Navarra y Perla. Pero ese es uno de los aspectos. Nosotros tenemos que asumir el centro de nuestra economía. Y si nuestra economía es deficitaria o no, pues tenemos que verlo nosotros y tenemos que resolverlo nosotros. Y tenemos que tenerlo haciendo. Y ese quizás sea uno de los puntos mínimos antes de romper con España. Eso sería uno de los pasos por los que nos podríamos esperar quizás tres meses más. Es por tener una Hacienda propia. Eso quizás, te lo digo a nivel personal, quizás por eso sí podríamos esperar un mes de cito, no mucho más. Pero un mes de cito sí, pero por tener una Hacienda propia. Y saber las cuentas. Porque las cuentas están falseadas desde el momento en que las empresas de nivel 35 y una empresa que es Avengoa, que es Andaluza, y te pones a mirar y todas las empresas están fuera, empresas a las que nosotros les pagamos, día a día, la empresa de la luz, la empresa del agua, cuando yo llamo al agua porque tengo un problema de la empresa municipal de Granal, resulta que me ponen con una señora que está en Barcelona, porque la empresa de agua es de Barcelona. a partir de ese momento, evidentemente, no podemos hablar de balanzas fiscales, ni de, no mire usted esto es deficitario, porque, claro, evidentemente, no todas las empresas. como decía Miguel, aquí el crecimiento económico está asociado a un proceso de desacumulación de capital, curiosamente. Y el capital ni siquiera ni se destruye. O sea, que si de aquí lo saca, mejor que se lo llevan a otro sitio. Y si conforme el crecimiento económico, hay más crecimiento económico. Y resulta que cada vez tenemos un diferencial mayor en cuanto a pasas de paro, rentas de cápita, etc., a otros territorios, sean del Estado español o sea de la Unión Europea, pues es que alguien se lo está llevando. Y sabemos quién es. Igual que sabemos por qué, cada vez se importan más productos agrarios y Andalucía exporta más productos agrarios. Porque estamos en las dinámicas en diabla, en las dinámicas tramposas del sistema capitalista en Europa. Y para eso hay que romper. Y no quiero que se me olvide, quizá lo que hablé antes antes, pero no quiero que se me olvide una cosa. que era lo que comentaba Javier antes, el tema del tercer sector, la economía social. Si hablamos de soberanía económica en Andalucía, yo creo que es un engaño plantear el tema en los términos de los mercados locales, la producción local. Eso es mentira y me da la gente. Porque es que realmente eso no sirve de nada si hay unos instrumentos políticos, porque las economías políticas son de tantas que protejan esa economía. Igual que si hablamos de reforma agraria, tiene que ser una reforma agraria en un contexto concreto. ¿Por qué? Porque se dan casos de reforma agraria, en fin, casos de verdad que se están dando, la gente lucha, pelea, reforma agraria, reparto de tierra, venta de tierra, algunos de los que han dado. Así. ¿Y por qué eso? Porque evidentemente el que hizo de ahí hizo la rampa. Y entonces, para empezar en un sistema económico capitalista enfocado, tener tú tu pequeño adulto en el que el mundo es distinto y el paraíso socialista solo va a ningún lado. Y eso si pervive es porque al sistema le interese y te deja. O porque estás trampeando y realmente no son las cosas tan bonitas como las están pintando desde fuera. Pero los pilotos de la economía socialista en la economía capitalista se puede dar un periodo de tiempo corto, breve. Pero más allá de eso, eso no tiene ninguna vía de supervivencia sino es porque al propio sistema le interese que eso siga ahí o porque son espacios grises en los que da igual que la tierra esté repartida o que no, que haya una cooperativa o de hecho no. Porque da lo mismo porque para el sistema no es un tema determinante. Y luego y luego bueno acaba el tema de la reforma agraria que había planteado Javier que ya ha comentado y en el que solo quiero incidir no me repite mal en la cuestión en que si para cambiar la economía de Andalucía para la esterar económica de Andalucía para hablar de reforma agraria de revolución agraria de soberanía económica de Andalucía eso pasa por un Estado propio poder político soberano propio instituciones propias sino más allá es decir es construir la casa por un 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 yo desde el punto de vista al sindicato o del sindicato en el que yo estoy tengo que añadir a eso que si la economía no está controlada por los propios trabajadores si la producción no le pertenece a los que producen pues ni Estado propio ni nada igual que lo contrario yo creo que lo más importante bueno lo más importante sin que haya democracia en la economía es imposible que haya democracia en la vida social y política y ahí hay enlazo con la pregunta de Diego o sea yo no me saco de la chistera que esto sea una transición yo entiendo que cuando se habla de pueblo de todos se habla también de los trabajadores y cuando se habla de la independencia económica del pueblo y de todos se habla también de la independencia económica de los trabajadores y yo no entiendo la independencia económica de los trabajadores si no salvo en el trabajo asalariado si alguien lo entiende que me lo explique yo no si yo tengo que venderme para vivir no soy libre no soy independiente no puede haber independencia económica no puede haber independencia política si no hay independencia económica de los trabajadores y a la vez que entiendo que no vamos a conseguir la independencia económica de los trabajadores si al mismo tiempo nos luchamos por la independencia con respecto a, bueno, yo creo que Carlos ha respondido lo de la Unión Europea, saliendo del euro, saliendo de Europa, no creo que seamos más pobres, pero nos putearé mucho España era el amo que Europa nos ha dispuesto, era un amo delegado, de un poder superior el problema del amo español es que con las políticas últimas de la Unión Europea hoy se han convertido en un simple manijero, manijero chungo, a los que hay que, como se les coge entonces, hay que romper con Europa, no es nuestro marco de referencia nosotros, aparecía tanto el documento histórico que ha sido independiente como el documento histórico que no lo ha sido, hasta hace tres días tenía un marco que no era el europeo, era el Mediterráneo, desde el Neolítico prácticamente hasta el siglo XVI nuestro ámbito era el Mediterráneo, en ese ámbito hemos estado relacionados desde desde el Atlántico hasta el Pacífico, a través de la cultura musulmana, a través del Islam y hemos estado en momentos en que hemos sido dependientes y hemos estado colonizados y hemos estado invadidos con momentos en que hemos sido independientes, fundamentalmente durante el Califato, que era el único reino de la península ibérica, verdaderamente independiente entonces, nuestro ámbito histórico, cultural, desde Chiquiquito, es el Mediterráneo y ahora nos quieren compatibilizar con los escandinavos, bien, vale, por puta madre somos seres humanos todos, pero no es nuestro ámbito, no es nuestra cultura, no es nuestra forma de ser de ahí nos proviene nuestra forma de ser, nuestra forma de entender la vida entonces, no es que si rompemos con Europa vamos a ser más pobres, es que tenemos que romper con Europa para poder ser líderes y eso nos cuesta el dinero, nos cuesta el sacrificio, nos cuesta la lucha, pues no, pero es la libertad ¿qué es lo que nos pasa ahora? ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de la gente? la crisis, ahora, yo entiendo que, como trabajadores, hemos sido como unos colchillos, ¿no? como la porquera, viene el porquero, nos echa la comida, a la aristocracia le echa el bellota los demás nos echan los desperdicios, ¿vale? y ahora la crisis provoca una ruptura de la mesa, ¿vale? y entonces, se está reivindicando que, por favor, que cierren la mesa y que no sigan echando comida que es la reivindicación de la vuelta del estado del libertad en lugar de coger agujeros, irte para el monte y a ciberstar de otra vez ¿vale? claro que cuesta, o sea, te va a costar más trabajo comer claro que te va a costar más trabajo comer, lo que yo digo, el que se quiera quede la porquera, que se quede pero, el que quiera ser libre, se tiene que venir al monte, a buscarse la vida hay gente que con menos cosas, con menos, somos pobres porque no tengo coche, no tengo esto, no tengo tres móviles en casa, no tengo cuatro televisores en casa o sea, es pobre, pero hay gente que no tiene nada de eso y son más felices que no son esto entonces, ¿el problema qué es? ¿tener muchos hombres y tener muchas cosas o ser feliz? entonces, ¿le cambio lo haría?